Un cordial saludo, hoy es domingo 28 de julio del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video quisiera dar una actualización sobre la actividad ciclónica que anticipamos durante los próximos 7 a 10 días en la zona del Pacífico Oeste, en donde se proyecta que este periodo será el más activo de toda la temporada. Y aunque se prevé que las trayectorias serán sobre aguas abiertas del Pacífico, en la parte final del video hablaremos sobre los efectos indirectos que se pueden sentir a través de la costa sureña y occidente de México entre los estados de Guerrero y Colima. Pueden ver que actualmente la zona de interconvergencia tropical está generando algunas tronadas, sin embargo todas continúan desorganizadas, aunque tenemos un vórtice que se ubica hacia el sur de México que tiene una mediana probabilidad de convertirse en un ciclón tropical a medida que se mueve hacia el oeste-noroeste. Sin embargo, hasta la fecha de hoy la actividad ciclónica en el Pacífico Oeste ha estado en niveles récord de inactividad. En esta gráfica pueden ver que desde que tenemos récord, es decir, desde el 1971, esta temporada ha sido la menos activa en 54 años. Y aunque se proyecta que la próxima semana será bastante activa, es probable que esta alta actividad ciclónica culmine para mediados de agosto debido a que la actividad se moverá hacia la región del Atlántico. En la última perspectiva del Centro Nacional de Huracanes vean que han marcado tres áreas con potencial de desarrollo ciclónico, una se ubica sobre aguas abiertas del Pacífico y tenemos dos áreas más cerca de México, sin embargo la zona de posible desarrollo ciclónico se mantiene alejado de la costa de Centroamérica y de México. Este periodo de alta actividad ciclónica que anticipamos surge debido a que una fase favorable de la oscilación de Maden Yulian estará favoreciendo aire ascendiente en el Pacífico Oeste durante los próximos 10 días y esto generará condiciones favorables para la formación de ciclones en esta zona. Sin embargo, para mediados de agosto, esta energía de la oscilación de Maden Yulian continuará su trayectoria hacia el este hasta eventualmente llegar a la región del Atlántico y sobre África, dejando condiciones muy favorables para desarrollo, en este caso, en el Atlántico tropical. Esta evolución la podemos ver en la siguiente gráfica en donde esta fase favorable de la oscilación de Maden Yulian se establecerá durante los próximos siete días sobre el Pacífico Oeste, pero luego a partir del 10 de agosto se moverá sobre el Atlántico y permanecerá estacionario sobre el Océano Índico y el continente africano durante todo el mes de agosto. Como consecuencia, se anticipa que desde mediados de agosto la actividad ciclónica en el Pacífico Oeste comenzará a disminuir dramáticamente según la actividad ciclónica aumente en la región del Atlántico. Vean que en general cualquier ciclón que se forme durante los próximos siete a diez días tendrá una trayectoria hacia el Oeste, Oeste, Noroeste, moviéndose sobre aguas abiertas del Pacífico y manteniéndose alejado de la costa sur y occidente de México. Esto responde a que tendremos un sistema de alta presión bastante fuerte sobre el Oeste de los Estados Unidos que mantendrá a estos sistemas en una trayectoria hacia el Oeste y no representan peligro para México. En la siguiente animación pueden ver la proyección del modelo americano, el GFS, que está proyectando que hasta cuatro ciclones tropicales se pueden formar durante las próximas dos semanas y algunos de ellos podrían alcanzar la categoría de huracán, pero vean que el modelo operacional también coincide con trayectorias hacia el Oeste-Noroeste. Por otro lado, tenemos el modelo europeo que también tiene la formación de varios ciclones, en este caso tres que podrían ser tormentas tropicales fuertes o huracán de categoría 1, pero coincide en una trayectoria hacia el Oeste lejos de la región de México y de Centroamérica. Así que en conclusión, los estados del occidente de México por el momento no tendrán amenaza ciclónica y parece ser que esta temporada de huracanes será una de las menos activas en la historia. Aún así, la formación de estos ciclones estará generando algo de inestabilidad a través de la costa occidental de México, dejando algunos acumulados de lluvia durante los próximos 7 días que estarán entre 60 hasta 100 milímetros. Bueno, pues eso es todo por esta actualización. Recuerde que para que usted se mantenga informado durante el resto de temporada, los invito a que vayan en la parte de abajo de este video al botón rojo que dice suscríbete, dele click y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Bueno, pues ahora me despido. Espero que todos pasen un excelente domingo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.